Debido proceso versus debido procedimiento. En un estado constitucional de derecho, un principio y derecho fundamental aplicable en la administración de justicia es el debido proceso. Si tenemos en cuenta las garantías que contiene el debido proceso, se va a advertir la necesidad de aplicarlo en un ámbito que es el procedimiento administrativo, considerando que la relación que existe entre la administración pública y el administrado es una relación asimétrica, además de que las actuaciones de esta autoridad administrativa pueden ser perjudiciales al administrado, como por ejemplo un acto administrativo sancionador. En ese sentido, cuando el debido proceso se aplica al procedimiento administrativo, se conoce como debido procedimiento. Sin embargo, la aplicación en un ámbito tan distinto como es el procedimiento administrativo a un proceso, origina algunas diferencias que es importante destacarlas. Veamos fundamentalmente dos diferencias. En el caso del debido proceso, la posibilidad de impugnar la decisión judicial se basa en la pluralidad de estancias. En el caso del debido procedimiento, la posibilidad que tiene el administrado de interponer un recurso administrativo se basa en el derecho de contradicción, es decir, el derecho de cuestionar aquel acto administrativo que le causa agravio. Es más, en el ámbito administrativo, la pluralidad de instancias no es una exigencia. El mejor ejemplo de ello es que existen procedimientos de instancia única. Mientras que en el debido proceso, la sentencia firme tiene la calidad de cosa juzgada, en el debido procedimiento, el acto administrativo firme tiene la calidad de cosa decidida. Porque esa firmeza no se aplica a la administración pública, ya que ésta tiene la potestad de poder revisar de oficio el acto administrativo firme y, de ser el caso, puede revocarlo o declarar su nulidad. Es importante también señalar que cuando hablamos del debido proceso que se aplica en sede administrativa, nos estamos refiriendo a sus dos dimensiones, tanto la formal como la material. Consideramos oportuno hacer un recuento de las diferencias que hemos mencionado. En el caso del debido proceso, la impugnación se basa en la pluralidad de instancias. En el debido procedimiento, la impugnación se basa en el derecho de contradicción del administrado. En el debido proceso, la sentencia firme tiene la calidad de cosa juzgada. En el debido procedimiento, el acto administrativo firme tiene la calidad de cosa decidida. Recuerda que temas relacionados con el derecho administrativo en general y el procedimiento administrativo en particular los tienes en los cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchas gracias por su atención.